hola cómo les va bien? espero que se está yendo bien y en este caso venía a hacer la review de estos auriculares que tengo puesto en este momento los auriculares en cuestión son los habit hv st 048 bien esto les cuento cómo fue que me hice con estos auriculares los auriculares que yo les mostré ayer los compré por mercadolibre bien o sea que donde yo trabajo tienen cuenta de mercadolibre y hay dinero de mercadolibre también a veces bueno entonces aproveché y saqué esos auriculares bien detalles que le di a comprar a dos diferentes le di a comprar a dos entonces está particularmente no me como es por mercadolibre no me dejaba no me dejó eliminar la cuenta no me dejó eliminar el pago entonces hablé con la persona y le dije bueno entonces mandame algo similar mandame un producto similar en este caso por el mismo precio él tenía estos auriculares por el mismo precio ya que estamos tenía dos modelos diferentes bien detalles que cuando los recibí me cuenta que este modelo yo ya lo conocía ya lo había probado antes y es un modelo de hecho más económico mucho más económico que el otro que yo les mostré bien mientras que el otro micrófono el otro se consigue por 200 pesos estos auriculares se pueden conseguir por 400 o 500 pesos más o menos bien e incluso un poco menos también por 10 dólares cosas prestigio pero bueno a mí salió exactamente lo mismo pero les digo es un detalle que es un modelo en lo que es aplicación es un modelo de menor calidad bien al final de menor calidad bien por lo menos el rango de precio es diferente mmm donde estamos la diferencia en el plástico en el plástico bien son auriculares de 10 dólares si vemos el plástico es un poquito de menor es un poco más más barato es un poco más barato lo que es la construcción en general está bueno también o sea lo que son la vincha bien lo mismo es rígido arriba y abajo es blando que es como tiene que ser de forma correcta esto ya le he dicho que muchas veces es totalmente todo rígido o todo blando bien acá arriba no tiene ser blando acá arriba tiene ser rígido esto ya le digo esto de acá si esto de acá arriba esto es plástico mientras que el otro era metal y ahí está la diferencia en el costo el precio es que el otro esto de acá era metal y esto acá en esta versión es plástico bien la construcción sigue siendo igual al mismo modo que es con giratorio así está perfecto los mismos botones ahí y el giro también el mismo lo que tiene que ver con el sistema es prácticamente el mismo obviamente el diseño es un poco más obvio es un diseño no es un diseño gamer al fin y al cabo sino que no tiene el cable tampoco no tiene el cable no tienes luces tampoco bien digamos acaso también lo hace más económico y lo que es el el diseño es más obvio es como más estos son más servidores para escuchar música bien si nos fijamos es daría más el pego para escuchar música al fin y al cabo no son tan llamativos y además son colores como más más pastel y más opacos bien no son tan son no son colores tan asociados a gaming bien los negros sí están esto es como más de uso para música para escuchar música para dj incluso seguramente bien eso sería diferencia en cuanto a lo que es el los parlantes básicamente son los mismos bien o sea los parlantes son lo mismo lo que cambia al cambiar un poquito a la caja o sea el cambiar este caso en la carrera un poco de hecho de que esto es totalmente 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 de una pieza bien por más que se desmonta es como no hay respiración no hay nada el sonido cambia un poco bien las amodillas internas siguen siendo de buena calidad igualmente bien entonces ya que tiene es que esto de aquí el de aquí que este cable es desmontable bien lo cual podríamos decir que es una ventaja bien porque de última podemos reponerlo bien yo por ejemplo yo puedo ponerlo en este caso yo podría poner cualquier otro cable no solamente el que trae detalle 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 que es obviamente es que los auriculares o sea perdón entonces es que el detalle que tiene es que el micrófono está en el cable que trae bien o sea es un auricular con micrófono pero el micrófono no está en el micrófono en el auricular sino que está en el micrófono bien? por eso podríamos considerar una desventaja si puede ser porque si tenemos un cable con un cable que tuviera de un lado o sea conector aquí como ven es un conector que lleva este bien que es el común bien y de otro lado sería el mismo partido en dos partes bien? ahora vamos a ver lo que es lo de parte de los efectos y ya de paso voy a mostrarles algo que me pidió me preguntaron dos personas en en comentarios bien? y era el detalle era como ponía los efectos en la voz bien? obviamente yo estoy utilizando OES que es lo que siempre utilizo para grabar bien? entonces vamos a ver yo vengo acá a la parte de mezclador que esta parte de medio es el mezclador bien? entonces yo vengo acá filtro ahí presiono filtros y aquí es donde tengo lo que yo les he mostrado ayer no? el compresor la eliminación de ruido y la ganancia en este caso yo la ganancia ya le dije no pongo ganancia porque la ganancia la da la consola bien? yo quiero poner más ganancia vengo acá y lo subo a la consola bien? la ganancia yo les digo que les diría que la usaran si no tienen o si se van a grabar por la tarjeta de sonido normal ahí si agregue la ganancia pero en mi caso como yo no la uso yo tengo un control de volumen en la trasfase no preciso la ganancia bien? lo mismo compresor de ruido el compresor lo dejé de hecho en 0 la eliminación de ganancia es menos 3 y la eliminación de arriba perdón menos 3 y la ganancia bien? ahora vamos a habilitar todos los efectos y vamos a escuchar este es el sonido del micrófono sin ningún tipo de efecto bien? ustedes me dijeron que yo desconecté bien? y vamos a meternos un poquito en lo que es mientras que ustedes escuchan como suena sin ningún efecto vamos a meternos un poquito en lo que es lo que tiene que ver con el sonido bien? yo le digo de la construcción en general la construcción a mi me parece igualmente me sigue pareciendo buena bien? es un plástico más económico eso si eso se nota a la vista que es un plástico un poco más económico pero igualmente sigue siendo sin ser el plástico de ser berreta que suele venir en algunas auriculares muy baratos muy económicos bien? lo que tiene que ver con el sonido el sonido la marca del sonido de este auricular es un poco diferente a la de los de los otros de los game note bien? la marca de sonidos es es mayormente es graves correctos o sea graves están ahí pero no están muy marcados o sea lo graves es lo correcto eh tiene una leve un leve de realce en los medios y un realce bastante más marcado en los agudos bien? es decir la gracia de este sonido de este sonido es que es un sonido más tendente hacia el pop bien? o sea hacia la música bien? normalmente nosotros escucharemos en el que teníamos una ecualización llamada pop que era la ecualización pop lo que hacía era que resaltaba un poco los medios y los agudos bien? para que sonara un poquito más más brillante bien? esto sería algo similar a esto solamente que realce un poco los graves un poquito los graves perdón un poquito los medios y un poquito más los agudos bien? una especie de sonido ya digo es un sonido más brillante bien? el brillo en el sonido siempre lo dan los agudos bien? eh los agudos y los medios más que nada no? eh es un sonido un poco más brillante bien? para escuchar música esta es bueno porque si te gusta que la música suene brillante que no o sea que no tiene o sea que que no se realce demasiado también es para cierto tipo de música bien? entonces yo en el reggaeton por ejemplo los ritmos como reggaeton capaz que el hecho de que los graves estén un poco como que estén naturales nomás de chatos y la persona que está escuchada escuchar no sé escuchar trap o escuchar reggaeton o algún tipo de sonido que tienen muy marcados los graves quizás va a quedar un poco raro le va a quedar un poco raro porque los graves están ahí pero no están resaltados como estarían si tú lo escucharas en un por ejemplo en un directo en un directo escucharías con un subwoofer bien? que estar marcando boom 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 las graves parece que en un caso capaz que sería mejor el otro auricular bien? pero para que ese música en general que música que no dependa tanto del sonido de los del punch del grave esto serviría bien? para lo que es un sonido pop y para lo que es el la música en general funcionaría bien entonces a mi gusto suena muy lindo de hecho me gusta que la música sea que el sonido sea brillante para escuchar música por lo menos quizás yo no recomendaría tanto para juegos porque yo considero que para juegos por lo menos para juegos competitivos por ejemplo como los que sean shooters a veces está bueno que escuchemos bien las frecuencias graves o sea o que tengamos un realce en las frecuencias graves o no tengamos un sonido tan brillante para poder escuchar los pasos y escuchar los disparos ese tipo de cosas y tener la percepción un poco mejor ¿no? aunque ya digo yo sigo siendo la idea del que para videojuegos lo diría que sería que el sonido fue totalmente plano ¿bien? en este caso el hecho del brillo ese extra que le agregaría este tipo de auriculares haría que no disfrutes tanto o sea que no te convenientes tanto en los shooters ¿bien? para juegos en general sacando los shooters yo considero que o sea aquellos juegos que están basados específicamente en los disparos yo pienso que de hecho estaría bien porque al fin y al cabo se escucha bien se escucha todo bien claro tiene una definición de sonido bastante bueno no es perfecta definición de sonido no es wow ¿bien? no tiene ese efecto wow que tendrías con estos auriculares ¿bien? yo ya no lo dije pero aquellos auriculares que yo les mostré ayer tienen un efecto wow muy poderoso ¿bien? entonces cuando tú lo escuchas escuchas eso se escucha muy muy bien tiene efecto wow que yo les digo y se escucha perfecto ¿bien? perfecto entre comillas ¿bien? entonces detalle el cable cosas malas que yo le encontré el cable ¿bien? si bien está bueno que tenga el cable partido está buenísimo el detalle que tiene es que este cable en particular el que trae el que trae en sí mismo al tener vemos lo que es la punta la punta dorada el detalle es que este plastiquito que tiene acá particularmente hace que cuando yo me lo quiera poner acá primero que nada que es un poco incómodo el lugar donde está o estaba en este lado, no estaba en este lado yo me lo quiero poner acá el detalle es que tiene un pequeño jueguito yo me lo pongo ahí y se escucha pero capaz que tengo que darle una media vuelta o acomodarlo un poquito para que se quede escuchando bien y si te mueves mucho incluso se puede descalibrar un poco entonces esto me parece que a mi en este caso me parece que es un error de diseño en esta parte de acá el hecho de que no queda ya tuvo un golpe esto se salió lo que yo decía el hecho de que es más económico es que se salió la tapa esta y como tiene un plastiquito chiquito ahí se salió esta parte de aquí no permite que el cable tope totalmente hasta abajo que quede trancado pero esto es un yo considero que es un error en el diseño del cable en este caso vamos a dejarlo por acá después tengo que ver como es que donde como correctamente conectarlo bien pues yo lo saqué le saqué la tapa para ver si estaba el error estaba en el conector o si estaba en el cable finalmente considero que el error está en el cable bien por lo tanto en general yo considero que es un auricular económico bien que dentro de todo tiene un sonido bastante decente tiene un buen sonido tiene una tiene un no es igual o sea no tiene no tiene misma calidad de sonido que el anterior bien en este video por eso lo voy a hacer un poquito más largo porque vamos a hacer encima voy a hacer una comparativa entre los dos modelos que yo tenía bien entre el anterior que es el Game Note y este considero que los sonidos son diferentes por lo tanto no son comparables bien uno te realza más los graves y otro realza más los agudos lo que es la calidad del sonido el Game Note tiene ese es el efecto wow que yo le digo que es lo que hace es que a ti te parezca que suena mejor bien porque tiene un efecto wow que es marca los graves tiene como un poquito más de volumen en general suena mejor bien este no este suena bien tiene un realce mayormente agudos pero no tiene ese efecto wow que tiene los otros bien a nivel estético los dos son son estilos diferentes por lo tanto no vale la comparación una está pensada más para un público gamer bien el otro tiene una luz y todo y el otro es como más sobrio más para una persona que quiera escuchar música bien y que quizás los colores están agresivos y los colores están oscuros no nos quedan bien entonces no sé si nos fijamos son celeste y blanco o sea que podría ser no sé podría considerarse que es de las ediciones uruguay o una cosa por el estilo bien pero no cuesta la idea lo que es construcción en general obviamente la diferencia está la diferencia está en que uno vale 10 dólares y otro vale casi 40 bien casi 40 dólares está la diferencia en la forma de la construcción en la que uno es plástico un poco más de mejor calidad que es en el Game Note y tiene la parte de acá arriba es la parte de acá arriba esta es aluminio o sea perdón metal esto de aquí esto es todo plástico ahí estaría la mayor diferencia entre los dos en los materiales de construcción o sea este tiene obviamente se nota que tiene materiales de construcción más económicos por eso sale más económico bien en cuanto a lo que tiene en general yo particularmente en el encuentro al anterior yo no encontré demasiados defectos bien no encontré defectos más allá de hecho de que no me gusten las lucitas que es una cuestión de elección personal me gustan las lucitas no he encontrado muchos defectos yo considero que tiene un error en el diseño este o sea en este diseño de conector está un poco extraño bien lo ideal yo porque hubiera considerado que es que acá tuviera una rosca y acá del otro lado hay este tipo de conectores que existen con rosca bien no le dije pero este tiene control de tono acá el control de volumen está acá en el micrófono eso la pero bien obviamente también le he dicho que el micrófono en este caso vaya a colocar acá también es una cuestión de acostumbrarse yo creo que es una cuestión de acostumbrarse pero dentro de todo el micrófono yo considero que entre todo suena bastante bien bien la primera parte del video esta parte va a estar grabada con los filtros y bueno en este caso yo voy a poner nuevamente los filtros porque me había olvidado de que había quitado bien acá está cruzando nuevamente el micrófono con filtro bien yo considero que este tiene un piso de ruido un poco este micrófono tiene un piso de ruido un poco menor o sea un poco más bajo que el otro bien tiene menos ruido que el otro bien mete menos ruido que el otro micrófono lo cual sería una ventaja en este caso bien una ventaja una ventaja a favor de este bien pero también elegir uno u otro yo considero que es una cuestión al fin y al cabo de eso de que el cable podría ser un poco mejor en este caso porque el cable se va a comprar más barato o sea un cable un poco más fino que el otro y el costo y a fin si queremos una estética gamer o no pero yo considero que yo digo para mí el game no es un 8 y para mí este es un 750 bien y eso sería más o menos la diferencia no hay yo no considero que haya más diferencias de eso bien un elemento estético material de construcción un poco diferentes y poca cosa más realmente bien yo recomendaría este si lo recomendaría al fin y al cabo pero ya como un modelo económico si tenés no sé 400 pesos o algo así en torno a 400 pesos que es lo que vale este bueno es una buena opción ¿no? y en este caso para competir de momento yo digo yo no considero que sea una competencia del otro porque al fin y al cabo serían dos auriculares diferentes uno muy barato o sea uno barato o relativamente barato 400 pesos y otro un poco más caro que es en torno a los 900 pesos que es unos 40 dólares más o menos ¿ya? y bueno eso sería todo nos vemos en la próxima hasta luego